Hay una prueba clave tal vez que es, o por lo menos puede llegar a confirmar de manera contundente, que es el ADN. ¿Cuánto puede tardar un resultado del ADN? Vamos a curar los tiempos, tarda entre 15 y 20 días. Si me los puede curar el laboratorio de gallegos, sería bárbaro. Según lo que ustedes pudieron analizar, ¿cuál era el objetivo de estos delincuentes? ¿Era robar? ¿Era violar? ¿Era matar? Evidentemente hay un componente de sexismo importante y de odio hacia el sexo femenino. Pero el robo creo que fue una consecuencia. Y mucha gente se pregunta por qué mataron a NN, cuando en realidad ya habían creído que habían matado a la mujer. Yo creo, bueno, la catadura moral de estas personas no la puedo describir, pero sí te puedo decir que no tienen ningún problema en hacer daño a la gente. Ninguna empatía, digamos.